El Mundial sigue su camino y ya conocemos a los cuatro equipos semifinalistas. Esto es Worlds al Minuto. El sábado, Corea perdió a su primer representante con la derrota de Griffin ante Invictus. El actual campeón del mundo se quedó con la victoria gracias a la gran actuación de Deshaies, su carrilero superior. Fanatics escribe con F y con F en el chat lo despedimos en la segunda serie del primer día, cuando perdió contra Fon Plus Phoenix. Reckles no fue suficiente y la final de París tendrá a un equipo chino garantizado. El domingo, Splice cayó ante SKT con un faker endemoniado. Europa perdió a su segundo contendiente y el campeón de Corea se muestra más fuerte que nunca. G2 cerró el domingo con una gran victoria sobre Damwon por 3 a 1 y se mantendrá como el único equipo europeo dentro de la competencia. Los cruces de semifinales ya están decididos. Por un lado tendremos a Fon Plus Phoenix en contra de Invictus Gaming y del otro a G2 en contra de SKT. Yo soy JJX, nos vemos en la próxima.